Este es tu canal, partida de cast of clans, estrategias avanzadas, entre mibles y hay espadas, Clash Royale, jugador top, gamer, YouTube, by Mr. Luis. Hola majetes, bienvenidos al canal by Mr. Luis. Yo soy Mr. Luis y nos encontramos en sentencia, ya sabéis, clan en el cual pertenezco. Ya estamos asentados otra vez en casa, hemos hecho un recorrido, hemos hecho muchos ataques de guerra y más más más, he dado una vuelta por ahí. Y hoy vamos a hablar de farming, ¿vale? Y qué ha supuesto o qué ataques estamos utilizando en sentencia, en ligas altas, qué se está utilizando a la hora de farmear. Debido a que esta actualización nos hace subir muchísimo, o necesitar muchísimo oro y muchísimo negro, ¿vale? Ya sabéis que mi aldea era full, bueno, faltaban aquí unos poquitos muros, ¿vale? Los cuales voy a abandonar, lógicamente. No quiero ni gastar el elixir por si acaso pasase algo en las próximas fechas. Con lo cual realmente ahora mismo no estoy gastando nada de nada de nada en muros, ¿vale? Me queda este cachito de muro para tenerlo completo, recordad que en la última actualización hace muy poco metieron 25 muros extra, con lo cual esto es lo que me queda. Vale, bien, pero necesitamos muchísimo oro porque son 10 millones el castillo, que ya lo he metido, son 9.200.000 cada torre por 5, con lo cual hace falta mucho oro. Y además también hace falta mucho oscuro porque hay que mejorar reyes, golem y montafuegos. Con lo cual, muchísimo negro y muchísimo oro, pero no tanto elixir rosa, de momento. ¿Qué es lo que estamos viendo en el clan Sentencia? Bueno, pues lo primero, estamos viendo a Lady Shulls, que sin reyes, solamente con globos, se está cascando unos ataques y un farming brutal. Ella está en Titán 1, Alba, y aquí lo vemos contra un Titán 3. Entonces, globos, muy fácil, los globos están muy fuertes, se nota muchísimo que golpean antes, ¿vale? Se nota muchísimo, ¿vale? Entonces, acompañados con unas rabias, sobre todo con velocidades, ¿vale? Pues está funcionando muy bien. Ella ya no tiene reyes, los tiene dormidos o no sé dónde estarán, pero ella solamente está atacando ahora mismo con el centinela, ¿vale? Con lo cual, realmente, pues fijaros cómo consigue meterlos en el centro y le da la habilidad. Ahora, vamos a fijarnos, básicamente, en cuánto roba Lady Shulls en este ataque, Lady Suchenes, ¿vale? Entonces, bueno, pues fijaros que es que están súper OP, o sea, vale que no tenía reyes, vale que no tenía castillos, lo que queráis, pero en TH11, sin reyes. Con las infernos activas, las ballestas, con todas las defensas, es decir, que tampoco, en fin, que es una aldea potente, la de Yellow White, ¿vale? Le está haciendo más de un 80% y se va a ir a un porcentaje elevadísimo. Lógicamente, esto con reyes era un 100%. Fijaros que ha robado 3.600 de negro, ¿vale? Vamos a ver ahora el bonus que tiene ella y 83.000, bueno, pues robará algo más, no, no creo que robe nada más. Vamos a darle por 2 aquí, porque ya no queda nada. Queda un minuto para ver un esbirrito por 4, para darle a un esbirrito y a un mago dándole caña a la nada. Lo vamos a detener en cuanto podamos. En cuanto muera, y así vemos, queda por 12 segundos, ya lo podemos dar al play para ver realmente los últimos segundos. Bueno, pues, al final, ¿qué es lo que ha hecho la Yusures? Pues 83.000 de oro, que con el, veremos el botín, 446.000 de elixir. Y ya os digo que esto renta, ha rentado bastante y 3.600 de oro, de negro, perdón. Esto significa que en Titán 1, en Titán 1, son 320.000, o sea que son 5.000 de negro, lo cual merece la pena, y 700.000 de elixir, lo que se ha metido Palbuche. Vale, ¿cuánto cuesta su ataque? Pues yo también estoy atacando con globos, ¿vale? Y el ataque son 316.000 de elixir y 1.000 de negro, con lo cual realmente merece la pena el utilizar este tipo de ataques, ¿vale? Para, perdón, 292.000 y 1.200, ¿vale? Fijaros en la segunda línea, porque el primero, no sé por qué, se ha colado esa sonación que no utilizo. Así que nada, merece la pena y mucho. ¿Qué es más estamos viendo en sentencia? Bueno, pues le he pedido a León, que León siempre ataca, Mr. León, gatito, siempre ataca con dragones. Entonces, ¿qué es lo que le he pedido? Le he pedido un ataque con dragones para ver realmente cuánto cuesta y qué tal están funcionando. Los dragones están brutalmente fuertes, ¿vale? Aquí vemos un ataque sin reina, ¿por qué? Porque la tiene ya mejorando, y es que estamos farmeando en leyendas. No vamos a bajar leyendas, Titán 1, no vamos a bajar a cristal, porque aunque tardamos más, pero yo, sinceramente, hacemos 4 o 5 ataques al día y nos estamos levantando a lo mejor 4 millones de oro o algo así. Es decir, que tampoco estamos haciendo una burrada, ¿no? Entonces, me parece que se puede farmear y mucho y bien en estas ligas altas, ¿vale? Con dragones, no. Los dragones, al final, le he pedido a León la repetición para ver si la velocidad cambiaba mucho y si realmente estaba mejor. Están, están muy, muy, muy chetados estos dragones. Vuelan más rápido, golpean más rápido. Fijaros que aquí había una inferno única. Perdón, que hacía muchísimo daño a esas palomas, pero están súper, súper, súper chetados. Este ataque cuesta casi 700.000 de elixir, con lo cual, realmente, no es un ataque como para poder hacerlo. Vale que iba sin reina, que se ha dejado 200.000 de elixir sin robar, pero este ataque, al final, él ha cogido 300 y 300, 600... Él casi ha salido lo comido por lo servido. Él me dice que, al final, realmente, pues hay ataques en los que gana a los que pierde. Él dice que va a seguir con dragones y con palomas. ¿Por qué? Pues porque, al final, realmente, a día de hoy, no se necesita el elixir rosa. Él tiene ya todo lo de su elixir rosa. Lo tiene completo, con lo cual, realmente, dice que seguirá atacando con dragones, porque, al final, realmente, lo que le interesa es el negro. Y se asegura el bonus, porque, por muy mal que lo hagas, dice que 12 dragones más los globos o baby dragons en el castillo le hace las estrellitas, con lo cual, realmente, le está funcionando bastante bien. Así que, farmear en ligas altas con globos está muy guay. Farmear con dragones es muy, 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 muy caro. Y, bueno, pues, mirad, yo voy a buscar, voy a hacer un ataque de los míos. Muchos me pedís de cómo hago yo. Yo ya tengo la reina dormida también. He puesto el castillo. La actualización, realmente, para ponernos fecha, fue ayer, ¿vale? Y es verdad, y es cierto que ayer no farmeé mucho. Entonces, bueno, pues, hoy ya tengo también 4 millones de oro otra vez. Es decir, que hoy, no sé si a lo mejor poner ya, podré poner ya una torre de magos. Yo creo que sí. Ahora mi trabajo va a ser, lógicamente, subir y subir y subir elixir negro para poder poner el rey. Levantaré mi reyes en cuanto tenga elixir negro para tumbar un héroe. Levantaré al otro para que no coincidan los dos, gemeándolos. Y, bueno, pues, los montapuercos y el golem, pues, sinceramente, lo voy a dejar para el final. ¿Por qué? Pues, porque a día de hoy no me hacen falta. Creo que es mucho más necesario para mis guerras. Por ejemplo, mis héroes creo que me van a hacer mucho más falta. Con lo cual, realmente, me voy a centrar en héroes y al final luego ya veré qué pasa con el laboratorio. Si es verdad que no lo sé, si es que sale el mago de hielo, pues, lo meteré en el laboratorio. Me parece que con elixir rosa veremos a ver, lo meteré en el laboratorio, a ver, pues, para ir mejorándolo. Voy a parar aquí. Volvemos cuando salga una aldea. Vale, ya estamos aquí. Nos ha salido aldea y, bueno, pues, vamos a verla. Fijaros que al final, realmente, mucha gente dice, no, es que ahora mismo no hay recursos. Este hombre tiene la reina ya dormida, está ya mejorando y, aún así, me ofrece 2.000 de negro, ¿vale? Con lo cual, realmente, pues, oye, bastante bien. Aparte, pues, 500.000 de oro, con lo cual, realmente, me da mucho, me da mucho elixir. Vamos a por él. Vamos a meter de mano. Voy a ir a por la, al lado contrario del castillo, como siempre suelo hacer en este tipo de ataques. Y, bueno, pues, le meto aquí unos poquitos. Le meto aquí bastantes. Le meto en el centro. Ahora le voy a tirar aquí rápidamente para que vaya potente. Le meto aquí, eso es. Y, bueno, pues, nada, chicos. Y esto es el pan nuestro de cada día. Le meto aquí fuerza bruta. Y ya está. Ya estamos en el centro. Chinpun. No hay problema. Tenemos más globos todavía. Digo, más globos, más hechizos aquí para ir rápido, 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 rápido. El truco es entrar en el centro. Tengo aquí para darle un poquito de velocidad a las transiciones en un momento dado. Fijaros, no me hace falta realmente el rey para llegar a ningún lado. Tengo un 62% ya de destrucción. Le he robado bastante los globos. Están súper OP. Están súper chetados. Pues, no sé, queréis que haga un 100% o que, venga, vamos a entrar por aquí realmente. Y no va a ser un 100%, pero el porcentaje es enorme. Es altísimo el porcentaje con estos... No sé, con... Vamos a ver si rompemos aquí. A ver. ¡Pum! No. Jugaba. Me han salido aquí estas cosas. Venga, vamos a echarle el hechizo. Y, total, tampoco vamos a hacer de ratas. Vamos a ver qué porcentaje consigo hacer. Bueno, le vamos a dar al poder. A ver si conseguimos matar a... Se va a por el... A por la torre de magos. No, no se va a por la torre de magos. Bueno, pero bueno. Le vamos a dar ya. Quería que se fuera a la torre de magos para que luego la salpicadura no me matara a los maguetes. Pero bueno. Hay otra torre de magos ahí al lado, con lo cual realmente me da igual. Fijaros, 83%... Se lo hemos robado todo. Se lo hemos robado todo, 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 todo. Voy a terminar ya porque me parece una tontería realmente seguir más y darle escudo de 16 horas. Ahí tenéis los números. De oro, 840.000 de oro. De elixir, 632.000. Hemos visto que no llegaba a 300.000 lo que me costaba el ataque. Y de negro, 4.400 cuando hemos visto que me costaba 2.000. En tiempo, sinceramente, sinceramente, he estado fuera de pantalla o esperando ataque, pues mira, tan simple como que fijaros que no se ha hecho mi ejército. Con lo cual realmente no he tardado mucho, ¿vale? Es decir, no he tardado mucho en encontrar partida. Estoy en titán, pero titán bajo, 4.700, con lo cual realmente todavía me sale a la aldea cada 10 minutos o 7 minutos o algo así, ¿vale? Entonces, me gusta esta liga por eso mismo, acabo de meterme 800.000 en un ataque. Es que en 10 ataques, que no los voy a hacer todos los días, pero a lo mejor en un día, si me pego una viciada o en 3 horas me hago 7 ataques. Y a lo mejor realmente, fijaros que estoy en 5.600.000. No sé, estoy raspado, raspado. No tengo ni tesorería. Ah, sí tengo tesorería. Joder, estoy en 6 millones. Es que realmente no me merece la pena bajar abajo, a por mucho que ataque. Si no tengo reyes ahora cuando salgan mis tropas, me voy sin reyes. Lo que me interesa es farmear, no las copas, y aún así ganaría. Así que espero que os guste. Los globos están muy buenos, muy bien, muy bien para farmear. Aquí hay muchos recursos igualmente aquí arriba. Los dragones están súper potentes para subida de copas o para guerras. Cuidado con los dragones, que están muy, muy, muy duro. Y nada más, aquí me despido. Cuando salgan cosas nuevas las iremos metiendo. Y sin más, me despido. Adiós. Adiositos. Adiós. Este es tu canal. YouTube. Partida de Cas of Clans. Estas legias avanzadas. Entre miles ya hay espadas. Clash Royale. Jugador top. Gamer. YouTube. By Mr. Luis.